Corría la década de 1930. Para aquellos años, el triunfo era una próspera comunidad que se destacaba en la extracción de minerales, principalmente el oro y la plata. La vida diaria corría de una manera apacible en este pueblo enclavado en un verde valle. Contaba con una población de unos cuantos cientos de habitantes. La historia de esta noche nos lleva a una pequeña casa de ladrillo a las orillas del pueblo. Ahí fue donde en una tarde nublada nació Irenea, quien al pasar de los años sería conocida como la niña vidente. Su vida estaría marcada por la tragedia y el rechazo. Y es que desde su nacimiento fue juzgada por los demás, hija de doña Ramona, una mujer de edad avanzada, y de Gregorio, un joven de unos 20 años. Irenea tuvo un nacimiento complicado. Al traerla al mundo, la partera que asistió a doña Ramona la llamó hija de Satanás, al contrastar su piel blanca y ojos verdes con la piel morena de sus padres. Los rumores sobre Irenea comenzaron a surgir por el pueblo. La inteligencia y sensibilidad que mostró desde pequeña, aunado a la superstición y la falta de información de la época, hicieron que sus primeros años fueran muy complicados. Pocos se atrevían a tener algún contacto con la niña, lo que la llevó a resguardarse en su soledad y en el cariño que encontraba en casa. Solo salía de casa los domingos que su madre la llevaba a la misa de doce. La iglesia marcaría su vida para siempre. Ándale, mija, termínate la sopa para que te arregles que ya dieron la primera de misa. Mamá, no me gusta ir a misa. La gente solo se nos queda viendo feo y siempre estamos hasta atrás como escondidos. Ay, mija, no se nos quedan viendo. Es que tú estás muy bonita y por eso te miran tanto. Irenea sonrió. Está bien, mamá. Ahorita me cambio, pero quiero que me hagas mi trenza. ¿Verdad que sí me la vas a hacer, mamá? Dijo la niña. Sí, mija, sí te la hago, contestó doña Ramona. Ándale, ve y cámbiate que se nos hace tarde. La niña se levantó, le dio un beso a su madre y corrió hacia su cuarto. Doña Ramona se quedó pensativa. Caminó hacia una mesa donde tenían una imagen de Cristo. Tomó unos cerillos y prendió una veladora que estaba por acabarse. Ay, Dios mío, ¿por qué una niña tan buena tiene que sufrir por las ideas de la gente? Tú sabes que mi hija es buena, solo te pido que la cuides y la dejes ser feliz. Las campanas del pueblo sonaron. El día estaba más nublado de lo habitual. Un fuerte viento recorría el valle haciendo que los árboles se agitaran animosamente. Ya antes de llegar al templo, la pequeña Irenea sentía las miradas de la gente. Doña Ramona se daba cuenta y siempre trataba de distraerla. Al rato que salgamos de misa, te compro una palanqueta con chullito, mija, dijo Doña Ramona, cubriéndose el rostro debido al fuerte viento. Sí, mamá, sí quiero, respondió Irenea, saliendo un poco de su tristeza. Y le llevamos una a mi papá, nada más que a él le gusta sin ajonjolí. Sí, mija, que al cabo hoy llega tu papá de San Antonio y le va a dar gusto verte. Doña Ramona ya estaba acostumbrada al murmureo de la gente al entrar a la iglesia. Era por esta razón que cada domingo se iba a una esquina, pegada al confesionario, donde ella e Irenea escuchaban al padre Marcos celebrar la misa. La niña había pasado toda la misa mirando hacia el techo de la vieja y maltratada iglesia. Escuchaba silbar el viento que castigaba las paredes. Mamá, hace mucho aire, dijo de repente Irenea. No te distraigas, mija, le respondió su madre, quien escuchaba con devoción la ceremonia religiosa. La voz del padre Marcos se elevó sobre la iglesia. Es por eso, hermanos, que la muestra más pura de amor es la que le damos al prójimo, sin importar su condición, ya que Jesús mismo dijo que él está en cada uno de nosotros. El fuerte viento sacudió los vitrales de la iglesia. El templo se sumió en un profundo silencio. El padre continuó su sermón. Pidamos al Señor, nos dé la sabiduría necesaria para hacer el bien a los demás. Mamá, dijo Irenea, se va a caer el techo, ve cómo se mueve. No, mija, no te apures. Esta es la casa de Dios y aquí estamos a salvo. Pero es que ve cómo se mueve, mamá, contestó Irenea algo agitada. Ya, mija, no estés diciendo esas cosas. La gente te va a oír. La voz de doña Ramona sonaba un poco alterada. Las miradas comenzaron a dirigirse hacia aquel rincón en donde se encontraban ellas dos. Doña Ramona comenzó a sentir la presión y decidió salir del templo antes de que comenzaran a reclamarles. Ya era demasiada la presión que sufría su hija día con día para sumarle un escándalo en la misa del domingo. Vente, mija, vámonos ya, dijo doña Ramona tomando a la pequeña Irenea de la mano. Ambas salieron con paso apresurado. Las palanquetas, mamá, que no se nos olviden. Es una para mi papá, dijo Irenea. Ya luego, mija, está haciendo mucho aire y de seguro no tarda en llover. Pero mamá, tú me prometiste. Doña Ramona se frenó, respiró y se tranquilizó un poco. A final de cuentas, la pequeña no tenía la culpa de las malas intenciones de la gente. A ver, vamos con Chuyito, mija. Hola, Chuyito, dijo Irenea animada. Hola, niña, hola, doña Ramona, ¿cómo están? Se soltó el diablo ahora con ese aire, ¿verdad? Chuyito era una de las pocas personas que nunca había tratado mal a la pequeña Irenea. Van a ser dos palanquetas, Chuyito, dijo doña Ramona. Nada más una sinajonjolí, dijo Irenea. Ya ves que a mi papá no le gusta. Ándale, pues, así se las damos entonces. Aquí tienes. Agárralas bien, no se te vayan a ir con el airazo. ¿Cuánto es, Chuyito? Dijo doña Ramona. Un peso, señora. Doña Ramona sacó unas monedas de su bolsa y se las dio a Chuyito. Bueno, Chuyito, nos vemos. Lo que queremos es llegar ya a la casa, que al rato llega mi viejo. Ándale, señora. Váyanse con cuidado. De repente, el cielo se puso negro y se escuchó un estruendo como nunca antes se había oído en el triunfo. Asustadas, doña Ramona e Irenea se voltearon a ver. Se empezaron a escuchar gritos de desesperación. El techo, gritó Chuyito. El techo del templo se derrumbó. Dios mío. Varios salían de la iglesia, asustados, chocando con otros que entraban para socorrer a los afectados. Espérame con Chuyita, mija. Voy a ver qué pasó. No me dejes, mamá, dijo Irenea asustada. No me tardo, mija, espérame. Doña Ramona avanzó hacia la iglesia. El fuerte viento, combinado con aquella imagen de la iglesia dañada, parecían sacadas de un mal sueño. Logró llegar al interior en medio de gritos y empujones. El techo había sucumbido ante los fuertes vientos cayendo sobre varias personas. Precisamente, una de las zonas más afectadas era donde ella e Irenea se solían poner. Doña Ramona se quedó inmóvil al pensar que ella y su pequeña podrían haber estado ahí. Fue su hija, gritó una mujer de repente, señalando a Doña Ramona. Yo escuchaba cómo esa niña del diablo le decía a Doña Ramona que el techo se iba a caer. O si no, ¿por qué se salieron? Es culpa de la niña, gritó alguien más. Doña Ramona sintió un temblor recorrer su cuerpo. Como pudo, se dio la vuelta y salió apresurada. El viento soplaba cada vez más fuerte y el mundo a su alrededor parecía haberse detenido. Llegó a donde Irenea y la tomó con fuerza. Mamá, ¿qué pasó? Gritó la pequeña muy asustada. Nada, mija, córrele. Vámonos y no digas nada. Allá van, se escuchó que gritaban a lo lejos. Doña Ramona e Irenea avanzaban entre la hierba y el camino empedrado. Al llegar a su casa, le dijo a la niña, mija, agarra tu cobija. Ahorita nos vamos para San Antonio con tu papá. ¿Pero por qué, mamá? Preguntó la pequeña. Porque sí, mija, córrele en lo que agarro el dinero que guarda tu papá. Doña Ramona se dirigió a la cocina. Un sudor frío bañaba su frente. La vela que había prendido en la mañana estaba por consumirse. Tomó el cuadro de Cristo y de atrás de éste sacó unos cuantos billetes. Comenzó a escuchar varias voces a lo lejos. Ándale, mija, ya vámonos. Ya, mamá, ya traigo mi cobija. Vente, mija, nos vamos a salir por el corral de atrás. La puerta de la casa cayó de un golpe. Se salieron por atrás, gritó alguien. Córrele, mija, de aquí agarramos el monte y ya no nos encuentran. ¿Quién nos está buscando, mamá? ¿Qué pasó? Gritaba la pequeña llorando. Pero ya no pudieron alcanzar el monte. Varios hombres las tomaron y las llevaron de vuelta a la casa. No nos hagan nada, por favor, gritaba entre llantos doña Ramona. A usted no le vamos a hacer nada. Pero fue culpa de su hija que se cayera el templo. Muchos escucharon lo que le estaba diciendo. Desde siempre hemos sabido que su niña está maldita. Fue una señal de Dios. Él quería que le cayera encima a su hija, pero ella hizo algo para que se cayera después. Llévense a la señora para afuera. Los gritos de la gente enloquecida se escuchaban y retombaban como un eco por todo el pueblo. La casa quedó bañada en petróleo. El fuego crecía de una manera descontrolada a causa del fuerte aire. Todo quedó reducido a cenizas. Doña Ramona pasó la noche en el suelo. No durmió. No pensaba. Solo sentía un dolor que le mordía la piel. Ya en la mañana se escuchó el galope de un caballo. Su esposo había llegado. Al bajar del caballo vio la vivienda quemada. Se acercó a doña Ramona desesperado. ¿Pero qué pasó, vieja? ¿Por qué está la casa quemada? Doña Ramona no dijo palabra alguna. Y la niña, ¿dónde está Irenea? Dijo él con los ojos llenos de una angustia terrible. Doña Ramona alzó la vista. Su mirada era vacía y desolada. Abrió sus manos y le entregó a su esposo el dulce que Irenea le había llevado.